Hola mi gente bonita, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Soy su amiga Ofelia de Variedades Gims. Ahora les traigo la elaboración de esta linda princesita. Y ya saben, con materiales reciclados que no puede faltar en nuestro canal. Y empecemos pues. Y le estaré sacando provecho a esta tela. Ya no me sirve. ¿Y para qué tirarla? Mejor le estaré sacando provecho. De aquí sacaré dos pliegues para formar su faldita. Y aquí ya tenemos las dos piezas. Y bueno, les estaré enseñando cómo hacerle sus pinzitas. Y empezaremos de esta manera. Le estaré poniendo pegamento de este lado. Doblamos. Chequen, algo así. Igual le estaré haciendo del otro lado. Formamos las pinzitas. centre, qué es la arena. Que es lo mejor. Y aquí no hay arbitra. No hay obedece. Si es lo mejor. Losante, Tome lo compartir. No hay aceite. Que es lo mejor. Tome lo compartir. Sale amigos, así nos tiene que quedar. Lo mismo estaremos haciendo con el otro lado. Y terminamos amigos, así nos tiene que quedar. Seguimos con la otra parte. ¿Se acuerdan de esta basecita? La estaré usando, ya previamente le corté para hacer esta decoración. La reservo. Y les presento esta ternura. Chequen que hermosura. Y ya previamente la pegué en un foamy chicos. La reservamos para más al rato. Voy a jalar mi base para acá. Para poder pegarle un unicel adentro. Es a donde va a ir nuestra princesita. Insertamos nuestro palito de brocheta. Jalamos nuestra princesa de este lado. La insertamos en el palito de brocheta. Le cortamos un poquito para que pueda entrar la paldita. Así. Ahora sí pegaremos la paldita. Presionamos bien. Le damos vuelta. Y la estaré decorando un poquito más con estas piedritas. Cheque. Que hermosas. Estaré adornando la paldita. Listo. Y listo. Estaré decorando la parte de arriba. Y listo. Y listo. Y listo. Decoramos un poquito más. Y listo. Y le realzaré más su aretito. Y lo mismo haremos con la parte de atras. Y miren mis curiositos. Les presumo el resultado final de esta ternurita. Chequen que hermosura Y la hacemos a un ladito Para presentarles a su gemela Miren estas dos gemelitas Y presentar al final mi gente bonita Espero que les haya super encantado Esta manualidad Ya saben que se los hice con mucho amor En serio que esta manualidad Me ha super encantado Y las invito a que lo hagan Para que consientan a sus chiquitinas Miren, ya saben que la mayoría fueron Con materiales reciclados Y bueno mi gente bonita Espero que les haya gustado Esta hermosa decoración de Cinderella Ya saben que se los hice con mucho amor Y puchen en la campanita Para que Youtube les notifique Cada vez que suba un nuevo video Y si no es mucho pedir Compártanlo con sus familiares y amigos Para que nuestras lindas manualidades Y recetas de comidas Acuérdense que hago recetas de comidas Les llega a más curiositos Y de antemano muchísimas gracias Que Dios me los acompañe siempre Bye Super nice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!